En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ya ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio que merece la pena ser explicado porque quizá a primera vista, a primera lectura no se entiende bien. Cristo es el rey de la paz. Él quiere la paz. Él no fue un guerrero que enarboló la espada y mandó a sus tropas a cortar cabezas como unos cuantos siglos después hizo Mahoma. Él es el rey de la paz. Es el señor de la paz. Pero ¿qué sucede? Que la paz de Cristo, esa paz que dice y que repetimos en la misa, la paz os dejo, mi paz os doy, no es la paz que viene después de aniquilar al enemigo. No es la paz con los tanques en la calle y el que se mueva es fusilado. Es la paz que nace de dentro del corazón porque ese corazón está con Dios. Es la paz que nace de estar con Cristo que es la verdad. No una verdad, mi verdad, tu verdad, lo que opina la mayoría, sino la verdad, la verdad plena. La verdad plena es una persona, es Jesucristo, el verbo encarnado. Es decir, cuando Jesús, el rey de la paz, proclama la verdad, pues siempre hay gente que no quiere escucharla. Lo dijo San Juan en su prólogo, en el prólogo al cuarto evangelio. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este evangelio se entiende perfectamente si lo vemos desde la perspectiva de lo que ya ocurrió, la muerte de Cristo. La persecución a él, la persecución a los cristianos. Primero San Esteban, luego Santiago Cebedeo y después todos los demás. Jesucristo enseña la verdad y esa verdad no es recibida por todos. Él es la luz, pero algunos quieren vivir en las tinieblas. Y entonces, ¿qué hacen? El que quiere vivir en las tinieblas intenta a toda costa apagar la luz, porque pone esa luz al descubierto sus miserias, sus pecados, sus trampas, sus corrupciones. ¿Cómo intenta apagar la luz? Matando al que es la luz, muerte de Cristo, muerte de los apóstoles. O bien diciendo, en realidad, lo que quería decir el Señor era otra cosa. O, en realidad, el Señor no sabía muy bien de lo que hablaba. Nosotros hoy, que tenemos más conocimientos que hace dos mil años, sabemos bien que eso que decía él, o lo que decía San Pablo, estaba equivocado. Porque ¿cómo se puede afirmar eso? Están matando al mensajero, que es Jesús, a la palabra hecha carne. La están matando diciendo que no sabe de qué va, que no hay que hacerle caso. Que en esto, en aquello, en aquello otro, todo aquello que va en contra de lo que dice el mundo, estaba equivocado. Están negando su divinidad. Están crucificándole de nuevo. Por eso Jesús habla de que ha venido a traer la guerra. Vuelvo a leer el texto. ¿Pensáis que ha venido a traer paz a la tierra? No. Sino división. No porque él quiera la división. Él ha venido a traer la paz. Pero la paz que viene como fruto de la verdad. Y eso es lo que los enemigos de la luz no quieren aceptar. Son ellos los que hacen la guerra. Son ellos los que buscan acabar con la luz del mundo. La culpa no es de la luz. La culpa es del que quiere seguir viviendo en la oscuridad. Esta batalla llevamos dos mil años librándola. Desde nuestro señor hasta nuestros días. Qué mal hacen, por ejemplo, las monjas de la madre Teresa de Calcuta en Nicaragua para que sean expulsadas de Nicaragua. Se dedican a cuidar a los más pobres de los pobres. Pero da igual. Son expulsadas. La culpa es de ellas. Son expulsadas, acusadas de ser espías a favor de Estados Unidos. Absurdo. Completamente. Pero ellas son luz. Y el dictador que quiere vivir en las sombras las expulsa. Y qué mal hacen los campesinos de tantos sitios de Nigeria, sobre todo del norte, cuando llegan las bandas de musulmanes y arrasan sus tierras, matan o expulsan a los supervivientes. Ellos quieren vivir su vida tranquila. Pero son cristianos. Y entonces, ellos, los musulmanes, fulani, radicales, extremistas, lo que quieras. Los musulmanes los matan. ¿Es culpa de ellos? ¿De los asesinados? ¿Y qué mal hacen cuando tantos católicos quieren ser fieles a lo que la iglesia ha sido fiel durante dos mil años desde nuestro Señor Jesucristo? Y en cambio son acusados de ser rígidos, intransigentes, de no estar abiertos al cambio y son marginados, ridiculizados. ¿Qué mal hace una persona que quiere comulgar en la boca y no se lo permiten? ¿Qué mal hace? ¿Qué está haciendo de malo? Y sin embargo, a veces, no solo no se lo permiten, sino que la ponen en ridículo delante del resto de la asamblea. Cristo quiere la paz, pero no quiere la paz de la rendición a base de ceder a lo que ellos quieran. Quiere la paz que nace de la verdad y que nace del amor. ¿Por qué tenemos que estar con Cristo, aunque eso suponga ser perseguidos, y que nos acusen por no ceder, que nos acusen de ser nosotros los que fomentamos la guerra cuando no queremos más que la paz? ¿Por qué hay que hacerlo? Lo dice Jesús también en el Evangelio de hoy, y es muy importante. Dice, He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. ¿Qué fuego? El fuego de su amor. El fuego del sagrado corazón. El fuego del amor ardiente a Él, del amor ardiente a Aquel que nos ha amado como nadie nos ha amado, y como nadie nos amará jamás. El fuego del amor a Jesús, el fuego del amor a Dios, el fuego del amor a la Virgen. Si ese fuego arde en ti, aunque sea poquito, o si quieres que arda en ti con toda su fuerza, vas a tener problemas, los vas a tener. Y encima te van a acusar de que tú eres el que causa los problemas, ¿por qué no te callas? ¿Por qué dices esto no puede ser? ¿Esto está mal? No podemos actuar de esta manera porque hacemos daño a otros. Pero ese fuego del amor a Dios hará que seas como uno de aquellos profetas del Antiguo Testamento que hablaban en contra de todos, pero que así salvaban al pueblo que les tiraba piedras. Además, San Juan Pablo II decía, el mundo no se salvará por esta o por aquella idea, se salvará por los santos, que son aquellos que saben ir contra la corriente en cada momento para poner la barca hacia Dios y evitar que la barca se vaya hacia un lado y se hunda. Que el fuego del amor de Dios llene nuestros corazones, abrase nuestros corazones, que busquemos la paz, que busquemos y seamos siempre dóciles a la verdad, que así sea.